Que me han dicho, vas a ser integrante del Comité de Contraloría Social, para mí fue un gran reto. Nosotros nos encargamos de supervisar y vigilar obras de pavimentación. También se vigiló la electrificación de las calles, nos dieron capacitación. Teníamos que estar al pendiente de que el recurso se ejerza donde debe de ser, en beneficio de los mismos ciudadanos. Tú también puedes participar. Consulta gov.mx-sfp. Secretaría de la Función Pública. Gobierno de la República. Secretaría de la Función Pública.